Me encuentro en el evento del 5 de mayo, hoy es sábado, en el año 2018. Porque vamos a inaugurar esta calle, símbolo también de nuestra identidad nacional. Y me atiende en sus centros la tierra, al sonoro brujil de la luz. Haciosario, un extraño enemigo, profanar con su planta su suelo. Grisel mientras el viento, tu embarcación azota, adiós mamá carlota, adiós mi tierno amor. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Emancipado México de la metrópoli española sacudió la potestad. En la historia de nuestra patria hay hechos que tienen la grandiosidad de la epopeya. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la reforma! ¡Viva! ¡Viva la república! ¡Viva! 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 ¡Viva el Estado Ciudad de México! ¡Viva! Padre a padre a tus hijos que curan un laurel para ti de victoria. Y retiende en sus centros la tierra, al sonoro brujil de la luz. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!